Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar La regla de la isla. Hablamos con Ana Benítez López. Las criaturas evolucionan de una manera sorprendente cuando viven durante mucho tiempo en ambientes desaislados y sin contacto posible con otras de su misma especie. En la isla indonesia de Komodo, por ejemplo, vive el lagarto más grande del mundo. Tan grande que es conocido como el dragón de Komodo. No es un caso único. Se sabe que existieron aves enormes como la moa de Hawái, ratas gigantes en la isla de Tenerife, etc. En contraste con esos ejemplos de criaturas mucho más grandes de lo habitual, conocemos otras que evolucionaron en sentido opuesto, aunque la mayoría se han extinguido. Ese es el caso del elefante enano de la isla de Sicilia, que en estado adulto apenas alcanzaba los 90 centímetros, es decir, el tamaño de un elefante recién nacido actual. También se han encontrado restos de hipopótamos enanos e incluso el género homo tiene su representante en esta familia de pequeño tamaño con el homo floresiensis, que habitó en la isla indonesia de flores. Ana Benítez López, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, lleva tiempo estudiando estas rarezas evolutivas de gigantes y enanos que habitan o habitaron en ciertas islas. En 2021 publicó un trabajo en la revista Nature Ecology and Evolution, titulado La regla de la isla explica patrones consistentes de evolución del tamaño corporal en vertebrados terrestres. Y ahora vuelve a participar en otro trabajo, publicado esta vez en Science, que conecta los casos de especies gigantes y enanas insulares que se extinguieron tras la llegada de los seres humanos a sus lugares de origen. Hoy hablamos con Ana Benítez López, es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y vamos a hablar de la regla de la isla y ahora nos explicará de qué va. De todo un saludo. Muchas gracias Ana por participar en hablando con científicos. Hola, buenos días Ángel, muchas gracias por invitarme a participar en el podcast y bueno, encantada de explicaros un poquito en qué consiste este fenómeno. Bueno, pues entremos en materia directamente. ¿Qué es eso de la regla de la isla? Básicamente la regla de la isla lo que viene a decir es que hay una tendencia de especies de tamaño pequeño a convertirse en especie de mayor tamaño, a una tendencia al gigantismo una vez que colonizan islas y al contrario una especie de gran tamaño. Cuando los ancestros de gran tamaño que habitan el continente colonizan una isla, pues ocurre una serie de procesos evolutivos que hacen que tiendan hacia el enanismo. Y esto es algo que fue descrito por primera vez por Foster en el año 64, aunque el término regla de la isla fue acuñado, si no me equivoco, por Van Fallen ya en el año 73 o por ahí más o menos. Y bueno, esto es una regla que digamos se ha testado en varios grupos taxonómicos, aunque fue descrita por primera vez en mamíferos y ha habido bastante controversia a su alrededor, con algunos hay estudios apuntando a que sí realmente este fenómeno se daba y otros estudios refutando esta regla. Quien más y quien menos, en algún escrito, algunos documentales y demás, pues hemos visto que en ciertas islas existían animales como, me parece recordar, rinocerontes, enanos, es decir, mamíferos grandes que eran más pequeños de lo normal en las islas o a lo mejor ratas más grandes, ¿no? O sea, se produce ahí un cambio porque entiendo que ahí influyen una serie de factores. ¿Qué factores influyen para que se produzcan esos cambios en las criaturas que viven, entiendo, aisladas en una isla? Sí, bueno, como bien has dicho, una de las claves es que estos ecosistemas insulares son ecosistemas aislados, normalmente de un tamaño menor, aunque hay islas de mayor tamaño, pero en general muchas de ellas tienen un área reducida y esto implica que en muchos casos las faunas que viven allí están empobrecidas, es decir, hay una menor riqueza de especies, menor competición interespecífica, digamos, y también hay casos en los que no hay depredadores. Entonces esto crea unas condiciones únicas para que ciertas especies evolucionen hacia estrategias que son más óptimas en este tipo de ambientes. Por ejemplo, en el caso de pequeños roedores, que a lo mejor puede ser adaptativo, ser de menor tamaño y poder esconderse más fácilmente depredadores en continente, pues cuando no hay depredadores lo que ocurre es que tienden a hacerse de mayor tamaño para poder explotar muchos más recursos y también porque si por una parte la competición interespecífica es menor, la competición intraespecífica, es decir, dentro de la misma especie, se hace mucho mayor. Se ve que estos animales, estas especies de repente sufren una explosión demográfica, suelen vivir a densidades poblacionales mayores y entonces es mucho más adaptativo ser de mayor tamaño para poder competir con aquellos de tu misma especie. O sea, que si no tienen depredadores de otras especies que se los coman, digamos, pues lógicamente pueden sobrevivir con más facilidad los más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque se imponen a sus congéneres. Sí, la idea es que lo que necesitas competir sobre todo con tus congéneres, ya sea por territorio, para poder aparellarte o para poder conseguir alimento. Y también estos cambios también dan lugar a una tendencia de una estrategia de la R, digamos, de tasas reproductivas más altas y supervivencia baja, a una estrategia más enfocada a la K, que son tasas reproductivas más bajitas y también una supervivencia mayor y mayor longevidad, digamos, por el hecho de relajación en cuanto a la presión de depredación. Claro, eso sería para un animal pequeño como, por ejemplo, una rata o un ratón, ¿no? Pero para un rinoceronte o un elefante, es decir, para un mamífero grande, ocurre lo contrario. Sí, claro, tenemos casos de ungulados, por ejemplo, de ciervos y tal, o, bueno, como han dicho, mamíferos, elefantes, etcétera. Para poder mantener ese gran tamaño corporal que tienen estas especies, necesitan muchos requerimientos energéticos. Y en un área reducida, como puede ser de una isla, estos requerimientos a lo mejor no se ven satisfechos para esta especie. Entonces, la tendencia es reducir el tamaño para poder así ajustar sus tasas metabólicas y poder sobrevivir. Además, en el caso de especies presas, como he comentado, de ungulados, muchas veces el tener un gran tamaño implica que solamente algunos depredadores van a poder atacarte o depredarte. El hecho de no haber depredadores implica que esa especie no necesita tener ese gran tamaño para que solo sea depredada por algunos depredadores, sino que puede reducir su tamaño porque ya no tiene esa presión de depredación que puede tener en continente. Y esto viene dado por las, hay unas ratios, digamos, de tamaño corporal de depredador presa que implica que solo depredadores de muy gran tamaño pueden depredar un gran número de presas de diferentes tamaños, mientras que presas de un tamaño pequeñito pues pueden ser depredadas por depredadores de diferentes tamaños. Claro, entiendo que para un ciervo si tiene un gran tamaño en una isla pequeña con una cantidad de recursos reducidos, pues no le interesa tener ese tamaño tan grande porque consumiría muchísimo y en cambio si tiene menor tamaño podría mantener más población. Exacto, sí, sería un poco la idea a la hora de satisfacer sus requerimientos energéticos. Pero claro, islas hay muchas, de muchos tamaños, de muchas clases repartidas por los distintos océanos, entonces sacar una regla general es complicado, ¿no? Sí, de hecho por eso ha sido algo bastante controvertido porque dependiendo del tipo de datos que tengas o como de comprensiva y como de, digamos, sí, de tu base de datos, o sea, que no sea asesgada solamente a ciertas islas y a ciertas especies sino que sea bastante representativa de todas las islas archipiélagos que existen en el mundo, pues llegará a unas conclusiones u otras. Y también hay que modular esta regla de la isla por lo que he comentado antes, por el tamaño y por el aislamiento de las islas. Nosotros lo que vimos en este artículo que publicamos en 2021 es que esta tendencia hacia el enanismo o al gigantismo se veía exacerbada de manera clara en islas de reducido tamaño y muy aisladas de continente. Es decir, en islas donde las poblaciones están muy aisladas y donde hay muy poca probabilidad de flujo genético con los ancestros del continente. Bueno, y además al ser islas quiere decir que en algún momento han llegado ahí esos pobladores, ¿no? Esos animales que viven ahí, pues en algún momento han llegado y se han quedado aislados. Pero en algún momento también puede entrar, digamos, un elemento extraño que aparezca por ahí y que revuelva todo. Sí, claro. Pueden ser desde seres humanos hasta todas las especies que vienen asociadas a la colonización de islas por humanos, ya sean animales domésticos, ya sean roedores o, bueno, del mismo ser humano. Entonces, lo que hace es, como tú dices bien, desbaratar todo el equilibrio ecológico en estas islas al que se ha llegado después de milenios o millones de años en algunos casos, porque ahora estás introduciendo de repente posibles depredadores o especies que pueden competir con estas otras especies que colonizaron las islas en un momento dado y que se adaptaron a esas condiciones en ausencia de depredadores. En ese artículo que has mencionado, de 2021, claro, lo que tratabais es de comprobar cuán realista es la regla de la isla, ¿no? Entiendo, ¿no? Y vosotros habéis estado estudiando un conjunto, según he leído en el artículo, de 2479 comparaciones entre la isla y el continente. O sea, especies que viven en islas, que han llevado mucho tiempo aisladas y que, por lo tanto, han evolucionado de una manera distinta a las originales del continente. Son 1.166 especies insulares y otras tantas, más de 800 continentales. O sea, todos esos datos, bueno, son difíciles de manejar, ¿no? Entiendo. Bueno, son difíciles de manejar, son difíciles de encontrar y requieren una revisión bastante exhaustiva. Lo que has mencionado se refiere a cuatro grupos taxonómicos. Aquí lo que miramos son especies de mamíferos, de aves, reptiles y anfibios, que en el caso de los anfibios esta regla ha sido bastante poco estudiada. Entonces, lo que hicimos fue recopilar la información de estudios anteriores que trataron de testar la generalidad de la regla de la isla y, a su vez, también, bueno, pues recopilamos información de fuentes muy primarias, de manuales, de libros y de guías de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, los típicos viajes de naturalistas a ciertos anfibios o islas, reportando, pues, especies y especímenes que capturaba y, un poco, reportando su tamaño corporal, ¿no? Y también, en el caso de aves, uno de nuestros colaboradores, Joseph Tobias, le ha estado trabajando durante mucho tiempo en tratar de describir la variabilidad morfológica de aves en todo el mundo. Entonces, él tenía datos morfométricos de pico, ala, tarso, etcétera, de una gran cantidad de aves insulares y también continentales por todo el mundo que vienen de especímenes de museos, ¿no? Entonces, esos datos también son bastante novedosos, los introducimos en el artículo. Y nada, y luego también, pues, los últimos estudios que han salido en las últimas décadas. En muchos casos, había estudios que directamente, pues, estaban muy dirigidos a testar si había habido un proceso de gigantismo en amnismo para cierta especie comparando islas y continentes. Y, en otros casos, simplemente, lo que tenía era datos morfométricos de especies en islas y lo que tuvimos que hacer es buscar de manera independiente la bibliografía cuál era su ancestro continental o, bueno, con qué población podría ser pareado esos datos y buscar también los datos morfométricos de estas especies. Y, de hecho, en la base de datos tengo todavía bastantes poblaciones a las que no he podido parear y que, bueno, en el futuro a lo mejor habría que revisitar, pero ya con esta gran base de datos que teníamos creíamos que eran suficientes para testar la generalidad de la regla de la isla. Has mencionado ahí a mamíferos, a aves, a anfibios. ¿Cómo se comporta la regla? ¿Qué habéis encontrado para las distintas especies o clados? Mira, lo que hemos visto es que para mamíferos, aves y reptiles, efectivamente, la regla, digamos, que se comporta, como tú has dicho, es que hay una tendencia al enanismo o al gigantismo, dependiendo del tamaño corporal del ancestro continental, pero que en el caso de anfibios esto no está tan claro y que, en general, casi todos tienden al gigantismo. Y esto, es cierto que tenemos menos datos para poder testar la regla en este grupo, aunque aún así tenemos como 179 comparaciones, que no es, o sea, que el tamaño muestral es decente. Pero, claro, la explicación que damos es que, en general, los anfibios pueden ser casi todos de tamaño pequeño y, entonces, si aplicáramos las reglas en su estricto, diríamos que, bueno, porque la variación al tamaño corporal no es suficiente como para que haya especies de gran tamaño que puedan tender al enanismo. Entonces, digamos que si hay ausencia de depredadores, pues la tendencia a todos estos anfibios es al gigantismo, porque son todas especies de tamaño pequeño, digamos. Pero esa regla, en cierto sentido, es general, ¿no? Porque también en especies, a lo mejor, de aves o de mamíferos, si son pequeños, tienden al gigantismo. Sí, sí, claro, claro. Sí, en aves, mamíferos y reptiles, la especie de tamaño pequeño tienden al gigantismo y las especies de tamaño grande tienden al enanismo. Esto sería la figura número 3 del artículo que este comódico tiene. ¿Tienes ahí algunos ejemplos llamativos de algunas especies que cumplan esa regla y que nos sirvan a nosotros de referencia, digamos, para comprender todo lo que dices? Bueno, uno de los ejemplos así en reptiles más claros que casi todo el mundo conoce es el dragón de Komodo, que se llama el Komodo Dragon, pero bueno, es un varano, que es, de hecho, reptil de mayor tamaño en el mundo. En cuanto a mamíferos, hay casos bastante claros como el ciervo de la isla de Jersey, que es de menor tamaño, pero también especies extintas como hipopótamos y elefantes enanos en Sicilia y en algunas islas mediterráneas, etc. En el caso de aves, pues, está el emu de la isla de King Island, allí en Pro Oceanía, o otra especie así extinta bastante conocida es el elephant bird, el ave elefante de Madagascar, o el dodo, el dodo es una de las más claras, ¿no?, de la isla de Mauricio, que se extinguió hace bastante años. De todas formas, me gustaría aclarar que casi todo, yo diría que casi el 100% de los datos que hemos incluido en este artículo son de especies que no se han extinguido, que ahora mismo casi todo lo que hemos comparado son poblaciones de la misma especie en continente y en isla. Y en algunos casos, así tenemos comparación entre especies endémicas de islas y su ancestro continental en continente, pero no hay ninguna extinta. Es decir, si hubiéramos incluido especies extintas, seguramente los patrones que encontráramos serían muchísimo más claros, porque muchas de esas especies que se han extinguido son especies de gran tamaño, como he comentado, el dodo, el elefant bird de todos estos, o los elefantes enanos y tal, y entonces esto seguramente inclinaría la pendiente de esta regresión, sería mucho más acentuada. Lo que pasa es que en este caso decidimos no incluirlas porque la aproximación que utilizamos requería que tuviéramos información sobre la variabilidad morfométrica, y para poder controlar por esto necesitamos unos datos muy, muy buenos, de alta calidad, con varias muestras por isla y continente, y esto en el registro fósil son difíciles de conseguir. Entonces, por eso, en este paper decidimos no incluir especies que se han extinguido. Claro, necesitabais una población más o menos grande donde vierais que no estáis encontrando un solo ejemplar y resulta que ese ejemplar era raro por alguna otra razón, ¿no? Exacto, sí, una de las cosas que queríamos controlar, como hay tanta controversia con esta regla, es decir, bueno, vamos a utilizar solo datos de alta calidad, digamos, que tengamos un tamaño muestral suficiente y que además podamos controlar por la variabilidad intrapoblacional y ver un poco si realmente lo que estamos encontrando es una tendencia clara o simplemente son casos muy extremos o lo que se suele denominar outliers en estadística. Entonces, en este caso fue así, pero claro, si quieres trabajar con el registro fósil, tienes que trabajar con lo que hay disponible y esto suele ser, pues eso, un dato de un fémur que se encuentra en una excavación o ese tipo de datos, no puedes trabajar con, o sea, no hay, digamos, una muestra de 10 representantes de una especie por excavación que hagas en una isla. Pero has hablado de controversia, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hay mucha gente que no está de acuerdo con esa regla? Sí, bueno, no es que estén de acuerdo, sino, ya sabes, bueno, en ciencia normalmente, ya sabes cómo funcionan las cosas, hay una hipótesis, se trata de testar, se encuentra un patrón o no, cuando parece que está bastante establecida igual se convierte en teoría o regla en este caso. Y claro, esta regla, ya te digo, que ha sido evaluada por diferentes científicos durante las últimas cuatro o cinco décadas. Entonces, hay artículos en los que se ve claramente el patrón y hay otros en los que la relación es como plana, no se ve claramente esa tendencia hacia el enanismo o al gigantismo. Y esto ha sido, ha ido de, o sea, de, de hecho hay como dos, tres grupos claramente en la literatura científica en los que unos siempre apoyan la regla de la isla y otros totalmente la rechazan. Y hace como, estamos en 2023, pues en 2018, hace unos cinco años salió un artículo enseñando precisamente este tipo de patrones, ¿no? Como, hay como clusters o grupos músculos de investigadores que siempre publican papers rechazando la isla y otros que siempre la apoyan y otros con resultados neutrales. Y a raíz de este paper fue cuando yo me inspiré para tratar de ver si utilizando otro tipo de aproximación, controlando por filogenia, utilizando datos de alta calidad, controlando por variabilidad interpoblacional y todo este tipo de cosas, y podríamos tratar de resolver de, realmente si había una generalidad en la regla de la isla. Y vamos, no me extrañaría que en los años siguientes vuelvan a salir artículos tratando de rechazar los patrones que hemos encontrado. Pero al final lo que se trata es tener un tamaño muestral suficientemente grande, que sea representativo de las poblaciones insulares, en este caso, y de su comparación con continentes, y también utilizar unos métodos analíticos que te permitan controlar por posibles ruidos que puedas tener en tu base de datos. O sea, que todo depende muchas veces de la cantidad de datos que se tengan, ¿no? Y cómo se traten esos datos. Para vosotros, que habéis utilizado un volumen grande de datos, de comparaciones entre especies continentales y especies insulares, de distintas especies, distintos clavos, la regla en general se cumple siempre que sean mamíferos, aves y reptiles. Pero está ahí entre sí y sí, si no, con los anfibios, ¿no? Sí, bueno, claro, si miras la figura hay como cierta tendencia que se cumple, pero realmente casi, digamos que casi toda la recta de regresión está por encima del cero. Digamos que lo que utilizamos para testarla es la ratio entre el tamaño en isla y el tamaño en continente y luego la transformamos logarítmica con logaritmo natural. Entonces, un valor de cero indica que no hay cambio en el tamaño corporal en isla y todo por encima de cero indica gigantismo y por debajo de cero indica enanismo. Entonces, en el caso de anfibios, la recta de regresión va todo el rato por encima del cero indicando que en general todos tienen al gigantismo y quizá aquellos de mayor tamaño empiece a haber no un efecto claro o que incluso podría llegar a tener al enanismo, pero claro, yo te digo que la variación de tamaño corporal en anfibio es muy reducida y entonces realmente lo que se espera es que todos tiendan al gigantismo, claro. Muy bien, Ana, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com Continuamos hablando con Ana Benítez López, investigadora Ramón y Cajal, en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ana, al principio decías que dentro de los mecanismos para explicar esos cambios en las poblaciones de las islas, pues estaba por un lado la depredación, el hecho de que tengan o no depredadores, la competencia entre los individuos de la misma especie o incluso la limitación de recursos, ¿no? Pero también hay cuestiones importantes como es los cambios de las condiciones climáticas, porque al final estáis analizando ahí islas que están en todos los océanos, ¿no? y mares. Bueno, esto es algo que también tratamos de ver en el artículo, ¿no? Hay otra regla que es bastante famosa, que es la regla de Bergman, que esta se postuló en el año, a final de 1800, si no me equivoco. Esta ya lleva bastantes más años rondando la literatura científica. Y, bueno, esta regla lo que viene a decir es que hay una relación entre el tamaño corporal y la latitud, que en realidad viene en muchos casos dada por la temperatura. Es decir, poblaciones de la misma especie en latitudes más altas, en climas más fríos, tienden a ser de mayor tamaño que poblaciones de esa especie en latitudes más bajas y en climas más cálidos. Y esto tiene que ver con temas de conservación de calor y de remorregulación. Pero también hay otros muchos factores que pueden estar afectando a esta regla y, bueno, en otro paper también lo testamos, pero ya lo discutimos otro día. Básicamente lo que vengo a decir es que, claro, puede haber como una interacción entre la regla de la isla y la regla de Bergman, de forma que ese patrón hacia el enanismo o hacia el gigantismo puede verse modulado dependiendo de si una isla está situada a latitudes más altas o a latitudes más bajas. De forma que, si a latitudes más altas las especies tienden normalmente a ser de mayor tamaño, lo que cabría esperar es que, en general, la tendencia al gigantismo en una isla sea mayor en latitudes más altas y el enanismo no sea tan exacerbado. Porque, digamos, que el clima te empujaría a no ser tan pequeño porque realmente lo que necesita es conservar calor. No sé si se ha quedado claro. Sí, sí. Yo creo que se entiende. Porque, al fin y al cabo, el hecho de que un animal sea más grande quiere decir que tiene menos superficie relacionada con el volumen y, por lo tanto, puede mantener mejor el calor. Tiene menos pérdidas de calor que si el animal es muy pequeño porque es capaz de perder calor con más facilidad porque tiene muy poco calor interno. Exacto. Entonces, algo que también estuvimos mirando y lo que vimos es que, en aves, parece ser que hay una relación así entre, digamos, la interacción entre la regla de Bermas y la regla de la isla con una especie que tiene mucho más al gigantismo en latitudes más altas cuando sus ancestros son de menor tamaño. O sea, que, bueno, estáis ahí todavía analizando algunos de los datos que tenéis para ir sacando más resultados, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto es algo que publicamos también en el paper. Lo que pasa es que no están las figuras principales del artículo, están en el material suplementario, aunque se discute. Y luego, más adelante, en otro artículo posterior, si ya testamos, ya sin enfocarnos en islas, intentamos testar realmente los mecanismos que tratan de explicar la variación en el tamaño corporal a nivel interespecífico. Y ahí miramos no solamente la temperatura, sino también la productividad primaria o la disponibilidad de recursos o la temporalidad, perdón, la temporalidad no, la estacionalidad, la disponibilidad de recursos y etcétera. Pero bueno, ya te digo que este es otro artículo. Otro artículo. Bueno, has mencionado antes, claro, que hay muchas de esas especies que ya se han extinguido, ¿no? Como mencionabas, el ave elefante, el dodo, elefantes, enanos y pótamos. El caso es que esas extinciones se deben a algo, ¿no? Y hay un segundo artículo que se ha publicado recientemente en Science, en el que participas también, que habla del enanismo y gigantismo extinguidos, digamos, por causas humanas, ¿no? Claro, porque ahí entra lo que decía antes, ¿no? Cuando entra un factor externo en una isla de estas, se influye de una manera drástica en toda la población. Y en este caso, el factor externo, pues somos nosotros. Y ahí está el dodo para ponernos un buen ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, sí, esto es un artículo que ha salido hace un mes. Una colaboración con... Bueno, el primer autor es Roberto Roci, que trabajaba en el Centro Alemán de Síntesis Científica, ahora está como curador en el Museo de Historia Natural de... A ver, de Halle, creo que es, si no me equivoco, allí en Alemania. Y nada, él hace un par de años me invitó a colaborar. Yo había publicado el artículo sobre la regla de la isla y entonces me preguntó si podía utilizar también mi base de datos y él quería testar algo bastante interesante que nunca se había mirado antes, que es si hay una asociación entre el riesgo de extinción de especies insulares y esa tendencia a evolucionar hacia estas rarezas que tenemos en las islas, que son gigantes y enanas, ¿no? Lo que sí sabemos desde hace tiempo es que normalmente las especies de mayor tamaño suelen ser las que se han extinguido históricamente y las que están más amenazadas actualmente, pero no se había mirado esa relación sobre la magnitud en la tasa de cambio de tamaño corporal en islas y el riesgo de extinción. Entonces, bueno, ahí me parece bastante interesante y evidentemente acepté colaborar con él y con el otro grupo de investigadores que firman el artículo y, bueno, lo que encontramos es que efectivamente es así, ¿no? Parece ser que el hecho de haber tendido hacia el enanismo o el genantismo en islas tiene una relación bastante clara con la probabilidad de esta especie de haberse extinguido. Y además, no solo miramos eso, sino que miramos un poco si había una relación con la llegada de los humanos a las islas utilizando una gran base de datos de ocurrencias fósiles que recopiló Roberto y aplicando modelos bayesianos bastante complicados y vemos que sí que la llegada de, digamos, de Homo sapiens a islas aumenta como en 10 veces el riesgo de extinción de estas especies respecto a otros momentos en la historia geológica o evolutiva de estas islas. O sea, la probabilidad de supervivencia de especies de este tipo cuando llega el ser humano es al final muy reducida, ¿no? Sí, en el caso del dodo, que lo hablamos mucho bueno, es una de las cosas que... O sea, esto de la rueda de la isla y esta tendencia a cambios morfológicos en especies insulares es parte de un fenómeno mucho mayor que es el síndrome insular que es que no solamente hay cambios morfológicos pero también hay cambios en la historia de vida de las especies que creo que comenté al principio del podcast con tendencia a historias de vida más lentas y también hay otros cambios asociados por ejemplo, en el caso de aves, a la pérdida de vuelo hay muchas especies que evidentemente al vivir en islas no necesitan esa capacidad de dispersión esa habilidad de volar que tenían en continente y entonces hay una reducción progresiva en el tamaño de ala hasta que muchas veces se pierde esto ocurrió con el dodo, por ejemplo y claro, ¿por qué esto es adaptativo a una isla? porque no hay depredadores pero ¿qué pasa cuando de repente pues llegan colonos europeos que vienen con cerdos o vienen con ratones y tal? pues esta es una especie que es muy fácil de cazar porque no puede volar y que aparte uno de los problemas fue no solo que se robaban los huevos para alimentar a los colonos sino que también eran depredados por las especies domésticas que venían asociadas a esa colonización entonces claro, pues la extinción fue flagrante y rápida en pocos años porque esta especie ya no está o sea, no es que no está acostumbrada a lidiar con depredadores es que simplemente ha evolucionado un ambiente en los que no hay depredadores y ha perdido todo ese tipo de herramientas que tienen muchas especies en continentes para poder para poder para poder depredadores y algo también que se llama en inglés se llama ecological naivety pero no sabría cómo traducirlo ahora mismo bueno, ese es el caso el caso del todo como es relativamente reciente en nuestra historia y además muy conocido por parte de todos pues bueno lo tenemos en mente pero tengo entendido según veo en ese artículo que se han abarcado hasta los últimos 23 millones de años en el estudio eso quiere decir que algunas otras especies han podido ser extinguidas al llegar el ser humano por ejemplo en tiempo de los romanos o hace miles de años esto es algo que también se miró que era ver un poco cómo influía la llegada de presapias o sea, como en esa transición de Homo erectus a sapias ahí también se ve que el pulso de extinción o la tasa de extinción pues aumenta pero en este caso el aumento es como de dos veces respecto a la tasa de extinción de fondos naturales pero que es mucho menor que en el caso de la llegada de Homo sapiens que fue más reciente y hay como varios pulso al final del listoceno y también luego ya la última expansión que ocurrió con la colonización europea en ciertas islas como Mauricio y todas estas muy interesante bueno cuando hablamos de enanismo o gigantismo siempre hemos estado mencionando especies que no son las nuestras sin embargo también nuestra especie de alguna manera se quedó aislada en algún lugar ¿no? ahí está el famoso hombre de flores ¿entra dentro de esa regla? bueno sí podríamos decir que es uno de los casos que se suele indicar como ejemplo de de la regla de la isla en este caso en Nomo ¿no? en Nomo en Nomo no sería sapiens en floresiensis y claro estos son restos que se encontraron en la isla de flores allí en Indonesia hace unos años y son claramente de una especie que es de bastante menor tamaño que bueno que Homo sapiens digamos es cierto que ahora mismo no me viene a la cabeza ningún otro caso similar tan flagrante como el de la Homo floresiensis pero sí sé que ahí ha habido varios artículos tratando de de explicar un poco los mecanismos subyacentes a a por qué por qué ocurrió este tipo de bueno de tendencia hacia hacia un tamaño menor pero ya ya se me escapan porque realmente no yo solo trabajar con con vertebrados digamos que no son Homo entonces ya se escapa de mi claro y de todas formas es un solo caso y un solo caso no puede no puede no puede dar lugar a una regla bueno habría que a ver realmente no dejamos de ser mamíferos o sea que podría ser no deja de ser otro punto ah otro ejemplo más la relación entre el tamaño o el cambio en el tamaño corporal en listas y la comparación con el continente bueno no sé si quieres añadir algo más lo que estamos diciendo porque voy a pasar a preguntarte por el equipo con el que trabajas y demás porque siempre me gusta dar una imagen del conjunto que suele llegar a este tipo de publicaciones y de trabajos bueno no simplemente comentar que realmente para mí el trabajar en este tipo de temas fue como abrir una línea de investigación nueva porque yo normalmente trabajo con temas de ecología del cambio global macroecología biología de conservación etcétera y de repente ya te digo que vi el artículo este 2018 y dije uy esto se puede testar utilizando con una aproximación metanalítica y controlando por filogenia y tal y entonces fue cuando empecé a abrir esta línea de investigación y es algo que espero desarrollar más en los próximos años me gustaría también mirar otras partes no solo la realidad de la isla sino como he dicho de lo que viene siendo el síndrome insular en su totalidad y bueno y explorar otro tipo de preguntas ya más relacionadas con cambios en la variabilidad fenotípica y no solamente mirar el tamaño medio como varía sino como cambia esa variabilidad que vemos a lo mejor en Isla o en el continente bueno de todas formas háblame del equipo porque claro todas estas cosas salen y requieren la colaboración de muchas personas cuéntanos cómo ha sido el equipo con el que trabajaste cuando sacaste aquel artículo sobre la regla de la isla bueno pues esto fue cuando estaba de investigadora postdoctoral en la universidad Radboud en Países Bajos ya te digo que ahí estaba trabajando con otros temas más relacionados con el impacto de la caza en vertebrados tropicales y deformación etcétera y cuando vi este artículo lo comenté con el jefe de departamento oye mira me interesa esto te parece bien que nos pongamos yo ya o sea yo ya había recopilado algunos datos y entonces lo que hice fue invitar a otros compañeros de departamento incluyendo a Lucas Santini que es un gran colaborador mío y también pues Juan Gallego Juan Jamilá del Museo Nacional de Ciencias Naturales que también los conocía y bueno y otra gente como ya he contado también Joseph Tobias es el autor senior y al que contacté porque tenía esta gran base de datos morfométricos en Aved y él trabaja en Imperial College de Londres y nada ya te digo fue un equipo internacional el grueso de la búsqueda de datos y recopilación lo hice yo pero con ayuda de Lucas Santini Juan Gallego y Joseph Tobias y la parte analítica pues casi toda la realice yo pero evidentemente a la hora de conceptualizar el paper yo me ayudaron también a definirlo mejor y por supuesto con la escritura del artículo y luego en el otro artículo que hemos discutido pues ya te digo que eso sí que fue un equipo bastante internacional porque Roberto contactó con gente de Japón de Estados Unidos de diferentes partes porque necesitaba recopilar pero también de España aparte de mí digo porque necesitaba recopilar datos también de ocurrencia o sea de fósiles y entonces contacto con un montón de paleontólogos y tal y bueno casi toda la colaboración ha sido fue durante la pandemia y aún así ha sido de manera online ¿cómo llegaste tú ahí? tú ahora estás en el Museo Nacional de Ciencias Naturales lógicamente ahí tienes especímenes de todo el mundo y un montón de material para trabajar ¿no? pero claro ese es el final de un largo camino cuéntanos cómo ha sido ese camino bueno no sé hasta donde quieras que remo pues mira yo hice la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Córdoba después me fui a hacer un máster en gestión de recursos naturales en la Universidad de Utrecht en Países Bajos y ahí empecé a interesarme por la investigación estuve trabajando año y medio en una agencia del gobierno holandés para la evaluación ambiental y fue ahí donde publiqué o bueno trabajé lo que digamos que fue mi primer artículo científico que no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar iba sobre el impacto de carreteras infraestructuras en poblaciones de mamíferos y aves y bueno y después de eso pues yo quise hacer la tesis doctoral pero para eso me volví a España estuve trabajando en el Instituto de Investigación de Recursos Cienergéticos en Ciudad Real hice la tesis con cosas totalmente diferentes que es la ecología espacial y partición de nicho ecológico en Ganga Ibérica en Ganga Ortega que son dos aves esteparias y después de eso pues me volví a ir de investigadora postdoctoral a Países Bajos en este caso a la Universidad Radba en Neimehen y ahí estuve trabajando con temas de cambio global lo que he comentado antes impactos de actividad cinegética de la caza en poblaciones de mamíferos y aves en bosques tropicales y viendo un poco cómo podíamos predecir y generar mapas de faunación de pérdida de biodiversidad a nivel tropical utilizando modelos predictivos y luego ahí surgió la idea de la regla de la isla y empecé a hacer cositas de ecología evolutiva y después de cuatro años ahí me fui con una Juan de la Cierva en contacto Juan de la Cierva a la estación biológica de Doñana donde estuve investigando sobre los efectos cascada de la defanación en bosques tropicales es decir cómo la pérdida de ciertas especies puede afectar a procesos ecológicos como son la dispersión de semillas la regeneración de bosques conseguí un proyecto en colaboración con Pedro Jordano que fue mi mentor allí proyecto sobre ecología espacial y de movimiento en Ganga Ibérica en la población de Doñana que todavía sigue en curso y después de eso pues consiguió un contrato de emergia para trabajar en la Universidad de Granada con un proyecto para realizar investigaciones en el Amazonas sobre cambio en la estructura de redes ecológicas debido a procesos de defanación este contrato lo rechazé a final de año porque me concedieron a Ramón y Cajal ahora me estoy empezando mi grupo en el museo pero tengo una trayectoria bastante internacional y colaboro mucho con bueno con gente de la Universidad Sapienza de Roma con gente de Rata de Universities continuo y con gente de todo el mundo digamos bueno la verdad es que es un ejemplo que se repite bastante curiosamente a lo largo de las entrevistas porque y yo creo que es interesante ya no solo para los que estudian sino para los que os escuchamos el saber cómo es vuestra vida porque claro salís en los medios por un trabajo puntual y lo que no sabemos habitualmente es todo el trabajo toda la preparación todos los cambios de vida que habéis tenido que ir realizando para llegar hasta ahí y creo que es importante que la sociedad sepa el esfuerzo que lleva y sobre todo la cantidad de trabajos diferentes que podéis llegar a hacer hasta que en un momento determinado os hacéis uno concreto que no es ni mejor ni peor que los anteriores pero sí una fase más en vuestra vida y creo que es importante tener esa idea sí yo creo que bueno estoy de acuerdo que la verdad que es una vida un poco digamos no al uso porque viajamos mucho en general y cambiamos mucho de institución y esto nos ayuda a entrenarnos y a adquirir capacidades nuevas o nuevas técnicas o surgen nuevas preguntas de investigación etcétera entonces yo es bastante dinámico a mí lo que más me gusta de la investigación es que es bastante dinámica y que me permite un poco dirigir mi trabajo hacia cosas que me interesan me permite digamos satisfacer mi curiosidad y bueno también tengo un compromiso bastante fuerte con tratar de paliar temas importantes a nivel global y para la sociedad como es la actual crisis de la biodiversidad entonces aunque mi investigación haya partes que son bastante más dirigidas hacia investigación fundamental siempre todo acaba con algo aplicado con algo que se pueda utilizar para entender tanto cómo se distribuye la biodiversidad en nuestro planeta como nosotros los humanos estamos alterando esos patrones de distribución y abundancia que ocurren de manera natural y cómo esto puede tener consecuencias a nivel ecosistémico y que pueden afectarnos incluso eventualmente a nuestro estilo de vida y a cómo nosotros podemos persistir como especie en el futuro aunque bueno si nosotros nos extinguimos está claro que la tierra seguía para adelante no sé si es un apunte muy positivo pero bueno es un apunte realista somos una especie más queramos o no queramos por mucho que ahora mandemos por todos lados hubo pasado y habrá un futuro que ya veremos lo que dice respecto a lo que estamos haciendo hay un tema que a mí me resulta interesante porque es un tema digamos cotidiano cuando uno va conduciendo por las carreteras eso de atropellar de vez en cuando un animal y el hecho de que tú hayas hecho hay un estudio aunque lo hicieras hace años sobre la importancia o el efecto que tiene eso en los ecosistemas puede ser un tema muy interesante para tratar bueno pues si quiere dentro de unos meses volvemos a vernos otra vez y ya hablamos de otro más muy bien pues ya solo me queda agradecerte esta participación y decirte que bueno que aquí estamos que cuando quieras dar a conocer tus investigaciones nosotros encantados de darla a conocer muchísimas gracias Ángel un abrazo pues gracias a ti hemos hablado con Ana Benítez López hemos dicho que es investigadora Ramón y Cajal en el departamento de biogeografía y cambio global del Museo Nacional de Ciencias Naturales que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como siempre antes de despedirnos tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de ciencias.com son posibles gracias a vuestras donaciones es nuestra única fuente de ingresos así que si escuchas nuestros programas si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas ánimo únete visita cienciaes.com pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen ya sea a través de patreon.com barra cienciaes a través de paypal por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia han escuchado ustedes hablando con científicos con ángel rodríguez lozano cienciaes.com ciencia para escuchar a través de iVoox la ciencia y la ciencia la ciencia